El gobernador de Texas, Rick Perry, potencial aspirante a la candidatura presidencial en 2016, negó las acusaciones de abuso de por él que le formulara en las últimas horas un judado. Hoy el político republicano ofreció una comparecencia de prensa en Austin, donde se defendió de las acusaciones. Allá estuvo Pedro Rojas y nos trae el contraataque del gobernador. Desafiante, así se presentó el gobernador de Texas, Rick Perry, esta tarde en el Capitolio de su estado, para rechazar dos acusaciones criminales hechas en su contra por presunto abuso de poder y chantaje por negarse a otorgar fondos estatales a una división de la Fiscalía del Condado Capitalino Traves que investiga casos de corrupción pública. Ejercí la autoridad de vetar los fondos para una oficina que perdió el suderazgo y confidencia pública por actos inapropiados y faltos de ética. Así justificó Perry su acción en contra de la fiscal demócrata Rosemary Lember, quien encabeza la oficina que lo acusa, ya que en abril de 2013 ella fue arrestada conduciendo bajo los efectos del alcohol y fue grabada escupiendo e insultando a oficiales de policía. Residentes están sorprendidos por los sucesos que han despertado la atención nacional. No, pues sí, andaba bien. No sé ahorita por qué lo estaban acusando, pero primero se echaba todo bien. Al terminar la rueda de prensa, el Partido Demócrata señaló que para un hombre que se enorgullece en respetar la ley y el orden, pareciera que Perry tiene poca voluntad de acatarla y que la acusación no es una cacería de brujas políticas. Sin embargo, voceros piden la renuncia. Es la figura más importante del Estado, entonces el hecho de que la figura más importante esté siendo acusado de dos cargos de corrupción y de abuso de poder, pues eso dice mucho. Por otra parte, el gobernador Tejano apuntó que tiene confianza en que su posición será reivindicada y los responsables de las acusaciones en su contra serán disciplinados. El gobernador de Texas, Rick Perry, negó las acusaciones en su contra y dijo que no tienen sustento alguno. Además prometió que se mantendrá en su cargo hasta enero del 2015 cuando termine su mandato. En Austin, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Gracias por ver el video.